Escapar, huir del caos busco y me culpo Infeccionando el alma, descubrí que ya no hay calma El tiempo burló mi mejor sonrisa Convirtiendo amores en cenizas, adicción por lo imposible Confianza hacia lo temible Ruge mi abulia en esta tertulia con mi reflejo Cual espectro expuesto y no sé que más detesto Si existir en versos o definirme en base a esto Preámbulo de una muerte seductora Perverso erotismo, luz de aurora Vestigio de un forastero en placeres ajenos Palpando senos como sueños en esta cita con locura Bajo cálida luz de luna, le ofrezco mi vida Cambio de una maldita pizca de su asquerosa hermosura Vuelvo al sitio en que nací Y dime amor, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti? Dime qué Despersonalizando la personalidad descubrí que ya no hay magia De que mi círculo mental no es más que una condición infernal En la que no puedo escapar ni de mi propio mal Ansías tengo de poder verte de nuevo Amada, ¿cuántas noches nos faltan? Este es el vómito de los raperos El soñar con un plan y hacerlo verdadero En este juego hay muchos, hay factores que llaman suerte Otros calcan el estilo que más vende Yo como germen habito mi propia enfermedad Un rap que osé amar sin pensar en lo que pasaría Y pediría a cada santo que nadie me salve Ya ves, yo rujo y tú escuchas Pero tenemos cierto vínculo Mueve el culo y dime que somos uno Salud por los logros que oso Domador del re menor Repercusión de un llorón Tonalidad de la tristeza inmensa Solo esa silueta se dibuja ya en el horizonte Y las vagas formas se transforman en sombras de penurias De melancolía y tristeza De lo único que estoy realmente seguro Es que ese bamboleo de cadera Ese caminar, esos ojos, esa ondulada cabellera Ya no es ni volver a ser la misma Todo ha cambiado más Esos extraños y lúdicos sentimientos Perduran en el tiempo Y lo harán hasta un límite que ni yo conozco